El primer torneo de rifles y pistolas Copa Littimac 2024. La modalidad en rifle será bench thrust libre potencia y 10 metros. Podrán participar todos los calibres y llevará en cómputos separados. Rifles de cualquier marca, lo importante es que sea con el mismo sistema, quebrar, PCP, CO2, etc. Las disciplinas en calibres será de categoría general y dependiendo de la cantidad de las características de los rifles se definirá otra modalidad. La modalidad en pistola será 10 metros. Podrán participar los calibres 4.5. Pistolas de cualquier marca, lo importante son las miras abiertas, quebrar, PCP, CO2, etc. Los blancos a utilizar serán. Rifles. En 10 metros se utilizará el blanco oficial ISSF. En 25 y 50 metros se utilizará el blanco oficial para bench thrust. Pistola 10 metros. Se utilizará el blanco oficial ISSF. El centro del blanco deberá estar a 140 centímetros del suelo, la distancia de tiro será de 10 metros y la posición de pie. La dinámica del torneo será de la siguiente manera. Rifle bench thrust. Sobre un blanco de 30 dianas se realizará la prueba, realizando 5 disparos de ensayo y luego uno a uno hasta completar los 25 disparos de la prueba. La serie de 25 disparos de la prueba deberán realizarse en un tiempo de 35 minutos. Cualquier tipo de reclamo deberá hacerse de manera inmediata al término de la prueba. Rifle y pistola 10 metros. Sobre 6 blancos se realizará la prueba, realizando 10 disparos en cada uno y así completar los 60 disparos de la prueba, los tiros de ensayo previos son libres. La serie de 60 disparos deberán realizarse en un tiempo de 75 minutos. Cualquier tipo de reclamo deberá hacerse de manera inmediata al término de la prueba. Otras disposiciones. Este torneo constará de finales dependiendo del número de participantes. Si hay un empate para eliminar al deportista con la clasificación más baja, los deportistas empatados dispararán uno o varios disparos adicionales para desempatar hasta que se resuelva el empate. Para los disparos de desempate, el CRO anunciará inmediatamente los apellidos de los deportistas empatados y les ordenará que efectúen los disparos de desempate con el procedimiento normal de tiro. El locutor no hará comentarios hasta que se rompa el empate. Te esperamos en el polígono Sierra Nevada, kilómetro 7, vía Agaira. Anímate y participa.